muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante como es el tema de la fiebre reumática desde la fisiopatología manifestaciones clínicas y finalmente tratamiento y prevención comencemos la fiebre reumática es una enfermedad multiorgánica causada por una reacción auto inmunitaria a la infección por estreptococos del grupo a específicamente estreptococopiógenes en la que se ven afectados principalmente el corazón las articulaciones el tejido subcutáneo y el sistema nervioso central una vez tenemos clara la definición más amplia de la enfermedad vamos a hablar un poco de la patogenia o la fisiopatología de la enfermedad la fiebre reumática siempre está relacionada con una infección previa de las vías aéreas superiores específicamente por estreptococopiógenes a lo que conocemos como faringitis estreptocócica o faringomendalitis estreptocócica que de hecho ya hicimos un vídeo en el canal al respecto así que te dejo esta tarjeta para que cuando tengas tiempo revises el tema esta bacteria este este tocó copiógenes tienen su membrana en su superficie dos sustancias muy importantes tenemos la n-setil glucosamina que es un carbohidrato específico de esta cepa y también la proteína m es muy importante la proteína m por lo que vamos a ver más adelante la importancia de estas dos sustancias que se encuentran en la membrana es que ésta tienen una gran capacidad antigénica y generan una reacción antigénica que estimula finalmente la producción de anticuerpos contra la bacteria por parte de las células b o linfocitos b estos anticuerpos son creados para destruir estas bacterias para generar el proceso inflamatorio que va a destruir esas bacterias aunque también algo importante pasa aquí es que estas moléculas también estos anticuerpos suben una reacción cruzada esta reacción cruzada entonces termina no sólo atacando las bacterias sino que también estos anticuerpos terminan uniéndose a células propias del organismo como pasa en la febre reumática principalmente a las válvulas cardíacas entonces estos anticuerpos se unen a la válvula cardíaca lo que produce la activación de una proteína de adherencia llamada v cam 1 que genera la atracción de linfocitos activados que liberan enzimas que elizan o destruyen las células endoteliales cardíacas y así se produce el daño de fiebre reumática esta teoría que explica este proceso fisiopatológico es la teoría que se llama teoría de simulación molecular aunque es la teoría más aceptada también hay otras teorías que tratan de explicar la fiebre reumática como por ejemplo que el efecto tóxico de las enzimas de tetocósica actúa de manera directa sobre endocardio o también que la unión de la proteína m al colágeno tipo 4 es lo que estimula la producción de anticuerpos contra el colágeno por lo tanto como decimos al principio sigue siendo una respuesta autoinmuna entonces hablemos brevemente de las manifestaciones clínicas la fiebre reumática se manifiesta con diferentes signos y síntomas que pueden aparecer solos o combinados en este caso tenemos criterios mayores como carditis poliatritis corea nódulos cutáneos eritema marginado y criterios menores como fiebre altralgia prolongación del intervalo pr en el electrocariograma lococitosis aumento de la velocidad de sedimentación globular proteínas reactivas no se preocupen vamos a repasar cada uno de ellos individualmente en un momento estamos ahora viendo las generalidades entonces tenemos que el periodo de latencia entre la faringitis estreptocósica y la fiebre reumática varía de 10 días a 5 semanas es decir una media de 19 días entre el inicio de la faringitis hasta la aparición de los primeros síntomas de fiebre reumática y finalmente mencionarles que la duración media sin tratamiento de la enfermedad es de aproximadamente tres meses entonces ahora vamos a detallar cada una de estas manifestaciones clínicas comencemos con carditis la carditis se define como cardi que es corazón y itis inflamación entonces hablamos de carditis hablamos de inflamación del corazón esta inflamación del corazón aparece en las primeras tres semanas de la infección y se caracteriza porque puede afectar la capa más interna del corazón que es el endocardio produciéndome lo que llamamos como endocarditis puede afectar la capa media del corazón en la capa muscular produciéndome lo que llamamos miocarditis y esta miocarditis se caracteriza porque en el electrocardiograma produce aumento del intervalo PR recuerden que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica que va por el miocardio por el músculo del corazón entonces en la fibra reumática esta conductividad eléctrica se ve disminuida debido a la miocarditis y se manifiesta como aumento del intervalo PR aquí tenemos un electrocardiograma normal una derivación 2 en este caso tenemos aquí la onda P y el complejo QRS entonces recuerden que la onda P hace referencia a la despolarización auricular y el complejo QRS habla de la despolarización ventricular entonces decimos que el intervalo PR de manera normal se utiliza para verificar cómo está la conductividad cardíaca porque me habla de la despolarización auricular es decir la despolarización que sucede en el nódulo sinusal y la conducción eléctrica hacia el nódulo auriculo ventricular que finalmente genera la despolarización ventricular entonces cuando tenemos miocarditis produce un aumento del intervalo PR por la disminución de la conductividad y eso lo vemos en el electrocardiograma y lo vemos aumento del intervalo PR que es una característica importante de la fibra reumática en general pero en este caso de la carditis reumática finalmente tenemos también que se puede afectar la capa más externa del corazón que es lo que llamamos como pericardio produciendo una pericarditis si en el caso de que tenemos la inflamación de las tres capas del corazón tenemos lo que llamamos como pancarditis la pancarditis pan todo carditis inflamación del corazón no sólo las capas del corazón se ven afectadas sino que también clásicamente la fibra reumática se relaciona el daño valvular específicamente la válvula mitral que es la más frecuente afectada por cual es el fenómeno fisiopatológico que veíamos anteriormente en el cual los anticuerpos atacan directamente o generan la activación del linfocito que atacan directamente las válvulas cardíacas y también tenemos la válvula órtica que es menos frecuente en este caso se caracteriza por inicialmente vamos a tener un reflujo engrosamiento calcificaciones en las válvulas y también estenosis decimos que la carditis es un síntoma común o signo común que se encuentra en el 60 por ciento de los pacientes con fibra reumática que desarrollan aficiones cardíacas es decir el 60 por ciento de los pacientes con fibra reumática desarrollarán en algún momento aficiones cardíacas tenemos también que la afección de la válvula pulmonar y la válvula tricúspide es el resultado de la valvulopatía izquierda es decir el daño en la válvula mitral y la válvula aórtica va a generar daños en la alteración en el flujo y de manera secundaria puede haber un daño en la válvula pulmonar la válvula tricúspide pero no por los mecanismos fisiopatológicos que vimos anteriormente sino como un daño secundario de el daño de las válvulas del corazón izquierdo tenemos también que puede provocar la muerte a largo plazo es el único síntoma o signo o manifestación clínica de fibra reumática que de no ser tratado adecuadamente puede provocar la muerte a largo plazo y que también el diagnóstico se hace por medio de ecocardiografía hay técnicas auscultatorias que se pueden utilizar pero no son tan específicas ni tan confiables por lo tanto el diagnóstico definitivo se hace por ecocardiografía hablemos ahora de poli artritis poli habla de muchas art de articulación y itis inflamación es decir articulación de muchas articulaciones a la vez en este caso tenemos que las articulaciones inflamadas con mayor frecuencia son la articulación de los codos la articulación de las muñecas la articulación de las rodillas y el tobillo aunque también se pueden afectar otras articulaciones con menor frecuencia como la articulaciones de la columna vertebral la articulación de la cadera qué vamos a ver en estas articulaciones inflamadas bueno los signos cardinales de la inflamación los signos de sexo que son dolor calor aumento de la temperatura en la articulación afectada rubor enrojecimiento de la articulación afectada y también tumefacción que es básicamente hinchazón o edema de la articulación afectada el 75 por ciento de los pacientes con fibra reumática desarrollan poli artritis es el síntoma más común también tenemos que es una artritis migratoria clásicamente la inflamación va de una articulación a otra comienza en una articulación en cuestión de dos a tres horas entonces continúa con otra articulación y va migrando de una articulación a otra aunque es un signo característico de fibra reumática no siempre está presente pero generalmente sí tenemos también que la duración total de la afección suele ser de dos a tres semanas y que responde muy bien a salicilatos y aines que es una característica que nos va a ayudar a identificar si es una artritis de fibra reumática o no porque si la poliartritis que tenemos en un paciente no responde a salicilatos y aines entonces probablemente no sea una artritis por fibra reumática también hablamos de la corea corea de sidenham que es el nombre que recibe cuando hablamos de corea por fibra reumática o también conocida como baile de zambito se define como la presencia incesante de movimientos involuntarios bruscos de predomino distal sin ningún tipo de patrón estereotipado que se puedan presentar de manera focal o generalizada aquí tenemos en este vídeo un niño con la corea de sidenham esta corea de sidenham tiene una etología variada pero fisiopatológicamente se asocia a una hiperactividad dopaminérgica de los ganglios basales el 15 por ciento de los pacientes con fibra reumática desarrollan corea también se puede acompañar de vulnerabilidad emocional y rasgos obsesivos compulsivos y que decimos que las áreas más afectadas son la cara manos pies y puede ser unilateral y conocerse como hemicórea y la duración de la afección afortunadamente suele ser de dos a cuatro meses y afortunadamente porque es transitoria no se queda de manera permanente en el paciente finalmente tenemos las afecciones del tejido subcutáneo en este caso tenemos el eritema marginal y nódulos subcutáneos también llamados nódulos de mainnet el eritema marginal se caracteriza porque es poco frecuente son máculas con bordes elevados no pruriginosas es decir que no producen picazón y son indoloras también generalmente se ubican en el tronco y en la porción proximal de las extremidades nunca o casi nunca en la cara también decimos que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos horas una característica importante de éstas y que el proceso afortunadamente también dura de a pocas semanas y en los casos más graves meses también tenemos los nódulos subcutáneos no los de mainnet estos se caracterizan o se relacionan con carditis grave es que cuando vemos los nódulos subcutáneos generalmente el paciente también tiene una o está cursando con una carditis grave son masas pequeñas firmes móviles e indoloras tienen un tamaño de 0.5 a 2 centímetros se ubican sobre la superficie de la piel expuesta a superficies ósea es decir generalmente sobre prominencias óseas y también se encuentran principalmente sobre manos pies codos y el occipus y que ésta afección los nódulos subcutáneos de mainnet no dura más de tres semanas de tres semanas también de manera afortunada de manera general las afecciones del tejido subcutáneo corresponden o se encuentran en el del 3 al 5 por ciento de los pacientes que tienen fiebre reumática hablemos ahora un poco del diagnóstico el diagnóstico lo vamos a realizar tomando en cuenta lo que son los criterios de johns modificados en este caso son los criterios que veíamos anteriormente como son los criterios mayores y los criterios menores tenemos los criterios mayores que son carditis poliartritis córrega nódulos subcutáneos y eritema marginado que son los que acabamos de describir anteriormente y también tenemos los criterios menores como son una fiebre mayor o igual a 39 grados celsius artralgia bueno y artralgia y artritis no es lo mismo no en este caso artralgia es dolor en la articulación y artritis es dolor pero con inflamación de la articulación también vemos lo que vimos anteriormente en los criterios menores como es la prolongación del intervalo pr aumento de la velocidad de sedimentación regular y también la proteína c reactiva o pcr en este caso recuerden que hicimos un vídeo de fiebre y reactantes de fase aguda así que les dejo esta tarjeta para que si quieren aprender más de reactantes de fase aguda o quieren saber qué es lo que significa eso pueden ver el vídeo finalmente hacemos el diagnóstico tomando en cuenta dos criterios mayores el diagnóstico de fiebre reumática o un criterio mayor y dos menores aunque los criterios de john son muy buenos a veces no son definitivos y se deben acompañar de una historia clínica que evidencia que el paciente tuvo faringitis estreptocócica y también con pruebas serológicas como la prueba de anti estreptolisina o aso o anti dna sabe a debe que van a hablar de que el paciente tuvo una faringitis estreptocócica aunque esto no va a ayudar a hacer un diagnóstico clínico todos estos criterios de john y todo esto el diagnóstico definitivo de fiebre reumática se da cuando se hace el estudio anatomopatológico del corazón y encontramos los cuerpos de ashoff esto se puede encontrar en todas las capas del corazón y son las lesiones patognomónicas de fiebre reumática las lesiones caracterizadas son caracterizadas por inflamación necrosis fibrinoides y células en urugas que son macrófagos que adquieren esa característica que parecen una oruga también llamadas células de aniscoff que son también características o patognomónicas o exclusivas casi mente de la fiebre reumática y nada finalmente hablemos un poquitico del tratamiento en el tratamiento el objetivo del tratamiento realmente es disminuir la inflamación reducir la fiebre y la toxicidad y también controlar o prevenir la insuficiencia cardíaca la piedra angular del tratamiento son los salicidatos y los corticoides tenemos que para tratar la carditis y la insuficiencia cardíaca congestiva o la artritis y la artritis se usan fármacos como por ejemplo la codeína la aspirina y la penisona para tratar la córea para disminuir los síntomas en el paciente para cerrarlo se puede utilizar fenoborbital y diazepam y para de manera profiláctica en paciente que están muy predispuestos o que tienen cuadros de faringomendalitis recurrente más de tres en un mes se puede utilizar o se pueden dar penicilinas heaven satínica de manera intramuscular una vez cada 21 días o cada cuatro semanas para de manera profiláctica evitar que el paciente produzca una faringomendalitis y de esa manera evitar la complicación no sucurativa más importante de la faringomendalitis que las pieles reumáticas que es lo que hemos venido desarrollando en este vídeo y nada hemos acabado hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado en este vídeo nos basamos fuertemente en enfermedades infecciosas principios y prácticas de Mandel, Douglas y Benham y también consultamos libros de medicina interna como el de Harrison entre otras referencias que se las voy a dejar en la descripción del vídeo y nada si has llegado hasta este punto no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con ese amigo tuyo que le interesa el tema y aquí también te dejo un vídeo de faringitis donde hablamos de la faringitis viral muy importante y también de la faringitis estreptocócica que está muy relacionada con este vídeo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta la próxima